¡Uh! 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 Me he dejado muy deseado, me he dejado conmigo, me dijiste, oye, güeyita, cuántos años te busqué, me dabas que yo era llena, hasta serio, muy contenta, te dijiste a tu popadre porque menos la tristeza. Me salgaste a mi lado, aquí con mi corazón Me hiciste borradita esos ojos de quien son Porque tengo que a mi lado, muy feliz yo soy contigo Me hiciste muñecita, vine y casate conmigo Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Me salgaste a mi lado, es el primer beso que te di Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Me salgaste a mi lado, es el primer beso que te di ¿Dónde estoy yo la luna? Para podértelo a salvo Oí que mi hijo, tu compañía, que no va a decirte el alcohol Viva mi mente, respondiente, compadre, escúchame La mujer de mi vida, aquí ya me la encontré Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Tus caricias, tu mirada, es el primer beso que te di Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Tus caricias, tu mirada, es el primer beso que te di Cuando andaba la noche de alba, en la parranda te encontré Me dijo, oye, abuelita, cuántos años te busqué Pensabas que no era ajena, hasta ser yo muy contenta Me dijiste a tu copa y ve, porque me no la presenta Te acercaste a mi lado, pasé con mi corazón Me dijiste borradita y sus ojos de que son Hoy te tengo que albergar, estoy feliz, yo soy contigo Me dijiste, muñequita, ven y cásate conmigo Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Tus caricias, tu mirada, es el primer beso que te di Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Tus caricias, tu mirada, es el primer beso que te di Yo creo que sí, una de las originales mías, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti